Con su bata de color moco, Bigman apareció en el escenario principal de Campus Party para explicar con su humor simple conceptos básicos de ciencia como lo hace en su programa de televisión. Con objetos cotidianos y la participación de un par de jóvenes, realizó ejercicios que comprobaron que el centro de gravedad es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo. ¿Por qué se balancea ahí? It's all because of the center of gravity. Todo tiene que ver por el centro de gravedad. The combination of the stuff we have here. La combinación que hay alrededor de ahí. And where the stuff is. ¿Y dónde está la cosa? So it's the mass and where the mass is. Así está la masa y dónde está la masa. And the center of gravity is right down there. El centro de gravedad está justo aquí. That's right. Don't touch it. No, touch it, touch it. All right. En situaciones osas, el actor Paul Salom llevó a su público a la carcajada para lograr su cometido, entretener y generar conocimiento. Estas son las reglas. Michelle is going to put her hand on your head like that. Michelle va a poner la mano ahí sobre la cabeza. You're going to try to stand up. Tú tratas de pararte. But she's going to push on your head. Pero ella va a presionarte la cabeza. So you cannot stand up. Así que no vas a poder pararte. Now, Michelle, don't push so hard that his head comes off. No lo empujes muy fuerte porque se le puede caer la cabeza. El mundo de Big Man es un programa de televisión educativo con éxito en audiencias de todas las edades, donde se puede descubrir cómo el cerebro está acostumbrado a las ilusiones ópticas, hasta cómo los murciélagos ayudan al medio ambiente. En Guadalajara desafió el centro de gravedad. Trata de pararte, Martín. Trata de pararte. Come on, you gotta push. Come on, you gotta push harder. Sigue empujando, sigue empujando. Sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. ¡Eso! Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.